Amén. 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 Yo fui al Distrito Federal, ahí estudié malas de rock, hice casting de parámetros musicales, me quedé en el que plantó, me quedé con coros de regla. Aquí he seguido con el ensamble con unos muy buenos amigos, un poquito de lado a la cuestión de la música por estudiar la ingeniería, pero sí, mucho tiempo estuve en un rato en la ciudad. ¿En qué plantón y en qué plantón y en qué plantón? El director de coros, en sí yo no llegué a ensayar con los bailarines, ni en alguna otra cuestión. Yo estuve en coros, yo estuve cerca, el casting fue en mayo, estrenamos en septiembre y estuve como unas dos o tres semanas en lo que dejaron una voz de más. Gracias.